¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más bien lo tenía en el vehículo, lo desmonté y las chicas de Krusty y yo pues estuvimos ahí brindando por la vida. Para los que estamos en 10. Eso cae bien, pero moderadamente. Bienvenidos, gracias al patrocinio general de Hipermoca. En las flores el dinero brinde. Hola, Jerez. ¿Cómo estás? Tú también saliste. No, pues yo puedo salir por ahí atrás. ¿Cómo están ustedes? Te dio a ti, Orlando, para dejarte esa barba que no me gusta. A ver hasta dónde va a crecer. Pues yo no entiendo. Yo nunca me había dejado vos, Ibarra. No, no, no. Para imitar a Alex. Pero que a Alex le queda bien a ti, no, papi. Pero todavía no ha crecido por completo, tú lo sabes. Vétela quitando. Todas me han dicho eso. Compláceme y quítatela. Todas me han dicho eso. Se ve bien, se ve bien. No se ve bien Alex. Hay que variar. Está de moda, Rosy, está de última. Parece que está de Vidalgo. La moda hippie. Gracias a Hipermoca en el barrio de las flores, el dinero rinde, patrocinador general de este programa, de este espacio entre Jerez. Queda un carro todavía, así que sigue ahorrando, comprando en Hipermoca y tiene que ganarte uno de esos carros que ves ahí, órdenes de compra, premios. Un motor ya lo sabe. Sigue comprando en Hipermoca porque aquí el dinero rinde. Casa Dominicana. Todos los electrodomésticos que usted necesita están disponibles para ti. Recuerda que tenemos siempre y facilidades para que te lo lleves todo. Independencia 29 809 577 6930. Nuestra sucursal en Moca está en esa dirección y allí no puedes llamar. Te vamos a dar este trato personalizado. Gracias a Anulfo Jiménez, gerente general y todo el personal, como siempre, a sus órdenes. Eh, siempre a su orden. Rosy, ¿tú sabes por qué yo estoy aquí? ¿Por qué? Porque hoy me corresponde el segmento Así Soy. Quiero a quien me quiere y hasta a quien no me quiere porque queriendo a todos hay más posibilidad que me acepten como soy. El único conductor de vehículos en Moca. Mocarro, que da preferencia al peatón. Imítenme. En breve. Imítenme. Vengo en un ratito. Agradecer a Titanio Fashion, voy a salir, agradecer a Titanio Fashion que me viste cada día. Titanio Fashion tiene dos tiendas, está en la Ramón Cáceres número 30 y también estamos en la Inver con Presidente Vázquez aquí en Moca. Titanio Fashion, me gusta como me visten en Titanio Fashion, me encanta la ropa de Titanio Fashion, la calidad y lo que más me gusta. Y lo que más me gusta son los precios y sé que a ti también. Titanio Fashion, igualmente tienes descuento especial si nos sigues en nuestra red social de Instagram y Facebook. Hoy tenemos un invitado especial, pero no en vivo, sino en una entrevista que hemos estado anunciando. Paim Ben Cosme, no te lo puedes perder. Vamos para acá. Quédate. Mira, hoy se come pizza aquí en Tres Jerez. ¿Cómo va a ser? Gracias a Torres Pizza. ¿Cómo va a ser? Pero no se come carne porque es Viernes de Dolores. Se come carne. Hay gente que se la come. Sí, hombre, hay que comer carne. Hay que comer carne. Sí, hombre. ¿Qué es? Dime tú. Sí, es uno de los que más carne. ¿Qué tú prefieres ver, allá o aquí? Sí. Ok. ¿Qué mejor que estar en su tierra? Y me siento muy contento de hacer lo que me gusta. Entre Jerez en familia. Montao con Hipermoca. Montao con Hipermoca. Haz tu compra y gana en Hipermoca. Son dos carros Renault Logan cero millas. Dos motores con cornubecitos y muchos premios más. Con motivo nuestro doce aniversario. Montao con Hipermoca. Por cada 500 pesos recibes un boleto. Y con la tarjeta Hiperpuntos, el pan y la galleta bocana, te llevas boletos adicionales. Participa y gana uno de estos premios que rifaremos próximamente. Montao con Hipermoca. Ya nos montamos en la economía. Y con mis boletos me montaré en un carro nuevo. Montao con Hipermoca. Más y mejor servicio. Hipermoca. Aquí, el dinero rinde. Coral Trave. Un arrecifer de opciones. La mela hace coral. Lo mejor en viaje, los alma coral. Lo mejor resort lo tiene coral. La mejor oferta la tiene coral, coral. En tus canciones no te quedes, te la financiamos si no puedes, te damos lo mejor a Tulio Tele, Coral Travel, Coral Travel. Coral Travel, un arrecife de opciones para divertirte. Presidente Vázquez, número 64, Moca, 809-823-3185. Coral Travel. El ingeniero Pablo Cabrera pone a tu disposición dos salones para eventos en la Plaza Green Gallery, con capacidad para más de 1,800 personas. Green Event, al aire libre y techado. Cuenta con el mejor confort y seguridad para tus actividades. Tenemos todos los servicios disponibles, mesas, sillas, decoración, planta eléctrica, carros clásicos, grabación, entre otros servicios. Ah, todavía quedan modos disponibles con las mejores ofertas para que adquieras el tuyo. Pregunta por nuestros planes en la oficina ubicada en el primer nivel de la Plaza Green Gallery. 809-823-3242. Mi provincia es mi espejo, es de buena que trabaja, con amor y compasión. La provincia es payada, tiene todo para avanzar mucho más. Con Carlos Alberto lo vamos a lograr. La provincia es payada, más alta estará. Todos nos sentimos orgullosos de ser hijos de esta tierra. Quiero ser la voz de la juventud para emprender un nuevo camino de oportunidades para todos. Con Carlos Alberto lo vamos a lograr. Carlos Alberto, diputado. Vota PLD. Ashley Comercial crece y ahora está también en Juan López. Con las facilidades y los buenos precios que tú ya conoces. La tienda de electrodomésticos de más calidad en la carretera Moca Villatrina, Juan López Abajo. Antiguo almacén Rafael Tejada. Belleza y confort para tu hogar. Con las más cómodas cuotas para pagar. Ashley Comercial. Ahora también en Juan López. Distribuidor autorizado de los colchones Super Pilot Top de La Nacional. Con 10 años de garantía. Emprende. Innova. Progresa. Cob Ineng. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. Se transformó en justicia social. Los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con los infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención. Mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución educativa. El gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un ministerio de educación. Gobierno de la República Dominicana. Muebles Centro Tejada. Fabricación y venta de artículos para el hogar. Elaboramos todos los modelos de muebles que puedas imaginarte. Juegos de sala, juegos de habitación, repisas y artículos en general. Aquí obtienes calidad y confort a precio de fábrica. Muebles Centro Tejada. Encapizado, los mejores. Calle Salcedo 116, aquí en Moca. 809-822-822-0525. Noé Camacho, el diputado que más apoya y respalda a la provincia Espaillat. Siempre al servicio. Llevando ayuda constante para el desarrollo de lo más importante. La gente. Su trabajo social lo ha convertido en una de las principales figuras políticas de la provincia Espaillat. Noé toma muy en cuenta a los jóvenes para que el futuro más provisorio, con su gran entusiasmo y cercanía con la gente, motiva a seguir adelante. Lo que más lo define es su trabajo en favor de los más necesitados. Es un hombre de gran sensibilidad humana. Por eso quiere continuar aportando al desarrollo de esta provincia Espaillat. Ahora con más fe. Noé Camacho, diputado. Aprovechate de las grandes ofertas que solo engañas en la Casa Dominicana. Sucursal de Moca. Llévatelo sin inicial. Muebles y electrodomésticos hasta seis meses sin intereses. Liquidación de mercancías hasta agotar existencia. Por cambio de temporada. Calle Independencia número 29 en Moca. Teléfono 809-577-6930. La Casa Dominicana. La Casa del Pueblo. Un nuevo sol ilumina a los mucanos. Se acerca la oportunidad de tener un síndico. Cercano a la gente, dispuesto a ayudar siempre. Dilo, Leo Valles es mi próximo síndico. Moca es mi gran orgullo. Por eso me levanto cada día con el deseo renovado de dar lo mejor de mí en beneficio de todos. Para el síndico. Dilo, Leo Valles es lo mejor. Para el síndico. Dilo, Leo Valles es lo mejor. La Mutual Perfecta. Dilo, Nes síndico. Olga Espaillat, vice síndica. Trabajando siempre por Moca. Bota PLD. La botellería, tienda de bebidas con un concepto moderno adaptado a los tiempos de hoy. Somos venta de bebidas al por mayor y detalle. Picaderas frías empacadas al vacío. Además, contamos con cava climatizada para mantener los vinos a una mejor temperatura. La botellería es tu aliada en las actividades. Imagínate una bebida y nosotros la tenemos. Para servicio a domicilio 809-822-0875. La botellería, Plaza Green Gallery. La botella, Plaza Green Gallery. La botella, la botella, Todos. La botella, Plaza Green Gallery. La botella, Plaza Green Gallery. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Haciendo esfuerzos para contribuir en hacer menos dolorosos los momentos difíciles de los mocanos. Este nuevo proyecto, la ampliación del cementerio municipal, una promesa que hoy la vemos realizada. 9.000 metros cuadrados más, calles asfaltadas, peatonales y vehiculares, torre de vigilancia para mayor seguridad. Una obra con aires de modernidad. Cementerio municipal, garantía de que nuestros seres queridos descansan en paz el sueño eterno. Ayuntamiento municipal de Moca. Renberto Cruz, cumpliendo contigo. ¡Suscríbete al canal! Mejor conocido como Turín, que junto a todos sus empleados ofrecen su apoyo a los candidatos del PLD. Diloneo Valles, Carlos Alberto y José Rafael Vargas. Así es que este año, señores políticos, ya estos tres meses que faltan, ya va a ser una... Dos meses son realmente. Va a ser una publicidad y propaganda agresiva de los candidatos. Para algunos es una sorpresa lo de Turín, pero para otros no, porque se había comentado ya y se había rumorado por ahí de que Turín iba a apoyar hace un par de años atrás a Lionel Fernández, que iba a pasar a apoyar, pero ahora con la decisión de su hermano Renberto Cruz, pues era lógico que Turín, Arturo Cruz, pues pasara a apoyar al PLD. Vamos a ver las imágenes. Adelante. ¿A qué tienen que votar por Carlos Alberto, por José Rafael Vargas y por Diloneo Valles? Y es que nosotros tenemos un compromiso moral y de valores. Yo con 25 años estoy de frente de cada uno de ustedes, pidiéndoles que nos acompañen en este proyecto que hemos iniciado, no es para sepultarlo después de cuatro años. Tenemos un compromiso moral de hacerlo bien y yo estoy comprometido a hacerlo bien y le digo a su jefe aquí a Turín que yo iré al Congreso a hacerlo bien para que no quede mal cuando él mande a votar por Carlos Alberto y los demás candidatos. Y qué mejores manos que una persona que, así como hemos hablado del presidente de la República, también trabaja los siete días de la semana, comunidad por comunidad, gestionando lo que necesitan las comunidades, muchas veces, muchas veces logrando el objetivo, otras veces no, otras veces consiguiendo la promesa de que más adelante se irán resolviendo, pero que estoy seguro que lo que esté en sus manos, él lo va a resolver desde el ayuntamiento municipal y por eso apoyamos a Diloneo Valles. Así que, gracias. Si ustedes quieren que Moca siga progresando, si ustedes quieren que lo que estamos aquí sigamos trabajando y sigamos aportándole y convirtiéndose a esta gran ciudad en la ciudad que nosotros queremos, tengan la fe y la confianza de votar por esta tripleta que está aquí de los hombres y mujeres de nuestro partido. Muchas gracias. La primera es que somos privilegiados en el día de hoy de tener esta magnífica oportunidad de compartir este escenario con ustedes. Quisiera agradecerle a una persona que es un verdadero emprendedor, un batallador, que es una persona que ha sembrado la semiente del empleo en la gente y fundamentalmente en la mujer y que sigue creyendo en el país porque está viendo la estabilidad económica, el crecimiento social y un gobierno que está tomando en cuenta a la gente. Yo quiero agradecerle profundamente la oportunidad que nos ofrece en la mañana de hoy nuestro querido amigo Turin Cruz. Que hay un compromiso de este equipo. Ustedes han visto un joven brillante que comienza a decoyar, que a la edad de 25 años es ingeniero graduado en Estados Unidos. Es decir, aquí hay una escuela en el PLD. Aquí hay gente que tiene un compromiso con la sociedad y que comienza muy jóvenes. Miren a Carlos Alberto. Ese joven en 10 años va a ser uno de los líderes fundamentales del país y de nuestra provincia. Ya le estoy hablando de Renberto. Renberto ha valorado y ha estimado que el PLD y el gobierno de Danilo Medina es el mejor escenario para servir a la comunidad. Para servir desde la política. Y en segundo lugar, quiero pedirle que comienzan empresarios políticos de otros partidos a apoyar a los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana porque sin duda son trabajadores. Y bueno, aunque no les guste a muchos, el PLD es lo que más le conviene al país. Y estos candidatos que han demostrado ser trabajadores, excepto Carlos Alberto, que ahora que está levantándose en la política, pues han demostrado de ser trabajadores. A la cabeza el doctor José Rafael Vargas, senador por la provincia de Espaillat. Lo que lamento es, y no estoy seguro, hasta qué punto Carlos Alberto nos va a representar o va a representar los intereses de su papá. No sé hasta qué punto, pero hay que darle la oportunidad por ser un joven que entendemos es valioso. Pero me da un poquito de miedo. Me da un poquito de miedo si realmente va a responder a los intereses de los jóvenes o a los intereses políticos de su papá. Recuerde que se acerca Semana Santa y en Coral Travel hay reservaciones para cualquier hotel de República Dominicana. O no, para cualquier hotel, usted sí lo dejó para última hora. Hay algunos hoteles que tenemos disponibles para ti. Es bueno que te informes y llames mañana temprano al 809-578-5000-Coral Travel. Un arrecife de opciones para divertirte. Estamos promoviendo irse con toda la familia Disney este verano. También puedes reservar para irse a cualquier tour que nosotros promovemos. Cayo Arena este próximo 17 de abril. Nos vamos y el equipo entre Jerez estará allí. Así que reserva, llama mañana, aparta tu cupo, Coral Travel. Un arrecife de opciones para divertirte. Que no excuse nuestra amiga Judith. ¿Qué pasó? Judith Valdés. El DRM no va para parte en la provincia de París. Bueno. No va para parte. Lamentablemente un partido que está resurgiendo. Partido que empieza a tomar fuerzas ahora. Partido nuevo con la boleta lejísima. Y con las problemáticas que ha venido trayendo en estos días. Sobre todo con las dificultades en la alianza Partido Reformista, PRM. ¿Qué nos dicen? ¿Por qué no van aliados en la provincia, en algunas partes de la provincia de España? Vamos a ver. La población debe saber que el gobierno tiene el control de una gran cantidad de medios de comunicación a base de dinero y el trabajo de ello es desinformar. Ciertamente, la Junta Central Electoral emitió una resolución donde deja de cierta una alianza que había entre el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Toro, y el Partido Revolucionario Socialdemócrata, solamente en el aspecto congresual. Es decir, había un acuerdo donde Juan Ignacio Espallá iba a aparecer en la boleta del Partido Revolucionario Socialdemócrata y en la del PRM. Por la política y porque se entendía que no era conveniente para los intereses del PRM y para la misma candidatura de Juan Ignacio, el candidato y el partido desistieron de ese acuerdo. Y ayer la Junta Central Electoral emite una razón sin efecto de ese acuerdo. Y ahí hago un paréntesis, lo que significa que Juan Ignacio Espallá sigue siendo el candidato del PRM a la senaduría de la provincia de Espallá y del Frente Amplio. En el aspecto congresual, el Partido Revolucionario Moderno lleva a Juan Ignacio Espallá como senador y a nuestros candidatos a diputados, Víctor Lula Azucé, José Miguel Ferreira, Emanuel Bautista, Ofelia Pérez y la compañera Oveli de San Vítor. Son los cinco candidatos del PRM. El Partido Reformista Social Cristiano lleva una boleta con un candidato a senador y cinco candidatos y candidatas a diputados. Es decir, y para que la población se difiere, En el caso de la provincia de Espallá, el Partido Reformista Social Cristiano y el PRM llevamos en conjunto a Luis Abinader como candidato. Y en el caso del municipio de Moca, llevamos en conjunto al próximo alcalde de Moca, el doctor Ángel López. Entre Jerez es auspiciado por Hiper Moca, productos frescos, las mejores atenciones. Ven, haz tus compras en Hiper. Aquí el dinero rinde. Para vacacionar, reserva en Coral Travel, un arrecife de opciones para divertirte. Aprovecha las ofertas de Ashley Comercial, con el mejor financiamiento y los electrodomésticos a buen precio. Ashley Comercial, visítanos en nuestras tres tiendas. Collibunel Center, para el cuidado de tus uñas, de las manos y de los pies. Estamos ubicados en la calle Rosario, Ciudad de Moca. Collibunel Center. Lavandería Williams. El lavado y el secado de tu ropa con el servicio a domicilio más eficiente. 809-578-4785. Doctor Guerrero con Tunti Cáceres, Moca. Lavandería Williams. Lynn Bellapiel, calle 26 de Julio, número 17, segundo nivel, Plaza Reara. Aprovecha nuestros especiales. 10 mesoterapias, 4 cavitación, 4 mantas térmicas por solo 12 mil pesos. 809-823-8416. Lynn Bellapiel, con nosotros lucirás radiante. Casa Dominicana, electrodomésticos en general. Excelentes facilidades para que te lo lleves. Casa Dominicana, independencia 29. 809-577-6930. El viernes de dolores o viernes de pasión es el viernes anterior al domingo de Ramos. Comprendido dentro de la última semana de cuaresma. Conocida como semana de pasión. En algunas regiones es considerado como el inicio de la Semana Santa o Semana Mayor al iniciarse en este las procesiones. Entre Jerez en Semana Santa. Semana Santa entre Jerez. Cada día, durante toda la Semana Santa, aunque no estemos en vivo, a través de nuestras redes sociales, estaremos proyectando estas imágenes. Ahí vemos el sábado de la pasión, que es mañana también. Y también estaremos promoviendo el domingo de Ramos, que es este domingo. Y durante todos los días, síganos en nuestro Facebook, en nuestro Instagram. Y vamos a estar publicando el significado de cada día durante toda la Semana Santa. Que como decíamos, hay algunas personas que empiezan a conmemorarla hoy, la Semana Mayor. Y hay otros que comienzan el Día de Ramos. Y el hashtag es Semana Santa entre Jerez. Gracias a ustedes por permanecer ahí con nosotros. Agradecimiento a la tienda que se encarga de mi vestuario. Hoy me viste con un legging muy bonito en muchos tonos diversos que le encantó a mi querida Rosy Torres. Esta blusa con una moda en la parte de atrás hermosa. Y es que tienda Crusty tiene toda la ropa para damas y caballeros a buen precio y de reconocidas marcas. Estamos en la Plaza Flores Díaz, Estancia Nueva, 809-823-3135. Aprovecha los especiales. Hay perfumes de finísimas marcas en especial. Me llevé dos carteras en el día de hoy a tan solo 1,600 pesitos. Puedes encontrar todo lo que quieras en Crusty. Y le damos la bienvenida a nuestro amigo de Torres Pizza, hecha pa' acá. Hola, pero qué bonita se ve esa pizza. Hoy es viernes. Ahí la dieta, ahí la dieta. Hoy es viernes para no hacer cena. A mí me gusta la identificación de Torres Pizza, aparte de que las pizzas son deliciosas. Mira cómo se ve esa pizza. ¿De qué es esta? Esa pizza es de Pepperonix. ¿Cuál es tu nombre? Gian Carlos. Gian Carlos, ustedes allá tienen ese servicio a domicilio aficientes. Claro que sí. O sea que nuestra gente puede llamar y no hacer cena y si se te antoja una pizza, que sea de Torres Pizza. Estamos en la Plaza Sunrise, tercer nivel, aquí en Moca, 809-578-9601. Que no se come carne, ¿quién dijo? Pero venga acá, vamos a entrar. Ale, cómete un pedazo, cómete un pedacito ahí. Gracias mi amigo de Torres Pizza, gracias a Alexander Torres, a todo el personal de allí eficiente. Y te llevan esa pizza, cala, a tu casa. Los martes y jueves son de dos por uno en Torres Pizza. Ven, disfruta el sabor. Vamos a continuación a agradecer a nuestro salón favorito, es el Salón Rafaelina, a la altura de este tiempo. Estamos en la Plaza Sunrise, aquí en Moca, con el teléfono 809-578-7075. Mi cabello, el maquillaje, las posturas de pestañas, también allí utilizamos productos de calidad para ti. Ahí están las profesionales en el área de la belleza. Salón Rafaelina, recuerda muy bien, muero, y esta dirección para que vayas y te pongas hermosa. Gracias, chico de Torres Pizza, la vamos a disfrutar ahora mismo, claro que sí, todo el equipo entre Jerez, a nuestros amigos de Torres Pizza. No hagas cena hoy. Vamos a ver una entrevista muy especial que le hizo Rosy Jerez a Paim Ben Cosme, artista nuestro, cantautor, en un lugar excelente, exquisito, en la Plaza Terranove, en Estancia 9, en Saxrum. Vamos a verlo. Mira el refresco ahí. Una ilusión que entró por tu ventana. Yo no te regalaré el claro de la luna. Yo no tengo fortuna. Solo te tengo a ti. Toma mi corazón. Bueno enamorado. Entre Jerez en tu familia. ¿Te miro allá o miro para ti? Como tú quieras. ¿Qué tú prefieres ver, allá o aquí? A ti. Ok, me encanta. Compartir con cantautores dominicanos, para nosotros es de satisfacción, pero que sean mocanos, nos llena de mucha alegría, y poder compartir con uno de ellos, Paim Ben Cosme, en este lugar especial en Moca, Saxrum. Bienvenido Paim, estás en Trejerez. Gracias, gracias, un placer estar con ustedes y compartiendo con mi público de toda la vida, donde yo crecí, donde yo nací, en Moca, y qué mejor que estar en su tierra, el patio, diría yo, de la casa. ¿Y qué se siente ser tan querido? Porque mira para allá, todas esas mesas están llenas y es especialmente a verte a ti. Privilegiado, privilegiado. Me siento muy contento de que me quieran tanto. Se siente muy bien. En claro de la luna, yo no tengo por ti, solo te tengo a ti. Háblanos un poquito de Paim Ben Cosme. Paim Ben Cosme, hijo de Pría Moineris, mocano de pura cepa, músico 24 horas, entregado a lo que me gusta, toco con bastante frecuencia en toda la isla, en muchos eventos, con otros grandes músicos dominicanos, como Sandy Gabriel, Rafalito Mirabal, Feiga, por decir algunos, hay muchísimos otros más. Y me siento muy contento de hacer lo que me gusta. Para mí es de mucha satisfacción y es un compromiso a seguir, porque no solamente es complacerlo por el momento. Y como yo soy entregado a la música, la gente me sigue buscando por la calidad de lo que yo ofrezco y es un compromiso que siempre tengo que cumplir. No por cumplirlo, sino porque me sale del alma ser artista, ser músico. Lo ha pasado. Así es. Y yo no tengo más que ningún corno azul. Hoy en día estamos viendo y estamos escuchando artistas y letras en música sin ningún tipo de mensaje. Es una época que nos ha tocado y siempre nos han estado bombardeando de ahora, porque toda la vida han surgido géneros que a veces no los entendemos. Hay algunos que están luchando por salvar el género, porque es un género que ha nacido de la calle y sin embargo nació crudo, le han ido dando forma. Y fíjate que los que nacen con el género y no tienen la calidad, sencillamente se van apartando solos. Ellos van muriendo en el camino y los que tienen calidad y los que tienen criterio se van manteniendo. Sabemos que tienes mucho tiempo en el mundo de la música, naces con esta pasión y le pones mucho empeño a lo que haces. Aquellos jóvenes que quieren hacer música en este mundo que es un tanto complejo, porque se necesita dinero, porque se necesitan personas que confíen en tu talento, ¿qué tú podrías decirle? Manténganse haciendo lo que les gusta, porque no es fácil en todos los ambientes de la vida, en medicina, también en arquitectura, igual que la música, que es lo que yo hago. No desmayen en hacer lo que les gusta, manténganse haciéndolo y denle todo lo que puedan, denle tiempo, cocínenlo bien en la casa y verán que algún día eso será recuperado. Conocido. Y puede parecer, acaso una obsesión, pero no tengo más de lo muy conocido. Que bien, para compartir aquí con Paim Bencosme, vinimos a verte a ti cantando y por supuesto a disfrutar de uno de los mejores ambientes que hay aquí en Moca y se llama Sax Room. Sax Room de mi querido y adorado amigo, Frandy Sax. A ustedes continúen entre eres, déjame darte un abrazo y un beso, tenía mucho que no te veía. Pero si todo termina, tendrás tu vida en el vacío, me olvidarás, pues sé que te lastima, pero tu amor por siempre será mío. Yo le regalaré el claro de la luna, se me ha perdido ayer, se fue. Excelente participación de Paim Bencosme y hoy hay música en vivo en Sax Room. No te lo debes perder, Marcos López y tres. Live Music, hoy viernes 18, Plaza Terranova, local 111, Estancia Nueva. Ven a disfrutar de uno de los mejores ambientes que hay en Moca. Buena comida exquisita, buen trato, porque hay un trato eficiente para ti. Puedes celebrar tu cumpleaños también, ir a disfrutar del buen ambiente, ya sea en familia solo o acompañado. Sax Room, aquí en Moca. Quédate aquí, en breve Orlando Jerez, así soy. Dice papi que tú lo dejaste de último y que porque ahí se dejó lavar. No, 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 no. Claro, hay tiempo. Entregres en familia. Montao con Hiper Moca. Montao con Hiper Moca. Haz tu compra y gana en Hiper Moca. Son dos carros Renault Logan cero millas, dos motores con cornubecitos y muchos premios más con motivo a nuestro 12 aniversario. Montao con Hiper Moca. Por cada 500 pesos recibes un boleto. Y con la tarjeta Hiper Puntos, el pan y la galleta bocana te llevas boletos adicionales. Participa y gana uno de estos premios que rifaremos próximamente. Montao con Hiper Moca. Ya nos montamos en la economía. Y con mis boletos me montaré en un carro nuevo. Montao con Hiper Moca. Más y mejor servicio. Hiper Moca. Aquí el dinero rinde. Coral Trave. Coral Trave. Un adecifero de opciones. La mejor excursión de la hace Coral. Lo mejor es viaje, los alma Coral. Los mejores visores los tiene Coral. La mejor oferta la tiene Coral. Coral. En tus vacaciones no te quedes. Te la financiamos si no puedes. Tenemos lo mejor de Tulio Hotel. Coral Trave. Coral Trave. Coral Trave. Coral Trave. Coral Trave. Un arrecife de opciones para divertirte. Presidente Vázquez, número 64, Moca. 809-823-3185. Coral Trave. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social. Los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas instancias infantiles, los niños de cero a cinco años reciben cariño y atención. Mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza, con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución Educativa. El Gobierno de la República cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación Gobierno de la República Dominicana. Torre Spizza. Ven, disfruta el sabor, despierta la alegría. Torre Spizza. Martes y jueves dos por uno, en coro o con la familia. Deleita tu paladar con un sabor sin igual. Torre Spizza. La mejor masa, tigre dientes. Torre Spizza caliente, crujiente. Pide la siente, la saborea, disfrútala. Terce nivel de Plaza Sunray están. Los profesionales de la masa, con deliveries que llegan justo a casa. Llama ya. Torre Spizza, Plaza Sunray, módulo 311, moca. 809-578-9601. Ven, disfruta el sabor. Torre Spizza. Mi provincia es mi espejo. Es de buena que trabaja. Con amor y compasión. La provincia es payas. Tiene todo para avanzar mucho más. Con Carlos Alberto, lo vamos a lograr. La provincia es paya. Más alta estará. Todos nos sentimos orgullosos de ser hijos de esta tierra. Quiero ser la voz de la juventud para emprender un nuevo camino de oportunidades para todos. Con Carlos Alberto, lo vamos a lograr. Carlos Alberto, diputado. Vota PLD. La botellería tiene una venda de bebidas con un concepto moderno adaptado a los tiempos de hoy. Somos venta de bebidas al por mayor y detalle. Picaderas frías empacadas al vacío. Además, contamos con cava climatizada para mantener los vinos a una mejor temperatura. La botellería es tu aliada en las actividades. Imagínate una bebida y nosotros la tenemos. Para servicio a domicilio, 809-822-0875. La botellería, Plaza Green Gallery, primer nivel, Moca. Mi senador, legislador a tiempo completo. Trabajador, incansable y dispuesto. Siempre a servir a mi hermosa espalda. Mi senador, incomparable, leal, solidario. Mi senador, que con su entrega y su amor ha rodeado, encantecerá toda mi creación. Mi senador, quien con sus obras de bien social, en la salud y en la educación, ha puesto el alma y el corazón. Mi senador, mi senador, comprometido con mi provincia y con la gente de la tierra mía. Quiero que sigas siendo mi senador. Vota a José Rafael, dedicado a servir. No ahorres lo que te quede después de gastar. Gasta lo que te quede después de ahorrar. Emprende. Cobb y Nen. Empresas Ingeniero Pablo Cabrera, ponen a tu disposición dos salones para eventos en la Plaza Green Gallery, con capacidad para más de 1,800 personas. Green Event, al aire libre y techado. Cuenta con el mejor confort y seguridad para tus actividades. Tenemos todos los servicios disponibles. Mesas, sillas, decoración, planta eléctrica, carros clásicos, grabación, entre otros servicios. Ah, todavía quedan módulos disponibles con las mejores ofertas para que adquieras el tuyo. Pregunta por nuestros planes en la oficina ubicada en el primer nivel de la Plaza Green Gallery. 809-823-3242. Grandes cambios en el país. Muchos cambios en la vida de las personas. Con más empleos, crédito y confianza, nuestra economía es hoy una de las que más crece del mundo. Y nuestra gente ha crecido con ella. El gobierno realiza grandes obras de infraestructura, pero también el gran sueño de tener vivienda propia. Refuerza la seguridad ciudadana con la tecnología más compleja y avanzada. Y protege a las personas con la simplicidad de una llamada. Con coraje y determinación, aumenta el número de escuelas, hospitales y farmacias del pueblo. Con la visibilidad y justicia social, el gobierno amplía los beneficios y la esperanza de nuestro pueblo. Trabajar junto a la gente. Saber cuidar del presente y construir el futuro. Con grandes cambios en el país y muchos cambios en la vida. Gobierno de la República Dominicana. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Tu mente puede hacerte entrenar. Tu cuerpo puede darte fuerza. Pero solo el corazón hará de ti un campeón. Detrás de cada gran victoria, hay un gran sacrificio. Estar lleno. La forma de estar en forma. Quien crea que no podrá sentirse complacido con lo que aquí se va a decir, está en plena libertad de no sacrificarse. Ya llegó. Sincero y audaz. Así soy. Orlando Jerez, diciendo hasta lo que no le conviene. Así soy, así soy, con mi verdad. Bueno, señores, son las 7.55 minutos. Aquí seguimos entre Jerez. Quiero a quien me quiere y hasta a quien no me quiere, porque queriendo a todos hay más posibilidad que me acepten como soy. Saludo para todos, incluyendo a los niños. Aquí estamos a nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Carlos Amarante Baré, Ministro de Educación, haciendo una gestión maravillosa, maravillosa, admirable. Desde el Ministerio de Educación se está, en cierta forma, creando la base para que la juventud siga por el camino del progreso, del desarrollo. Ministerio de Educación de la República Dominicana, Miner. Atención a los jóvenes, atención a los jóvenes que ya son bachilleres. Esta es una buena oportunidad. El gobierno de Turquía ofrece becas a los estudiantes dominicanos que estén interesados en cursar en las universidades de ese país, Turquía, programas de grado, maestrías y doctorados. Las becas son completas. Incluyen todo el costo de la carrera o posgrado que elijan. Pasaje aéreo de ida y vuelta, seguro médico, alojamiento en residencia de estudiantes, almuerzo y dinero para gastos personales de 200, 300 y 400 dólares. Los dominicanos interesados en las becas tienen plazo hasta el 31 de este mes de marzo para llenar su solicitud de aplicación. Deben entrar a la página web www.turquyeburslari.govtr. Es muy fácil de llenar y es gratis. Así que ya lo saben para que tengan la oportunidad de lograr metas positivas. Y la gobernación apoyando, así soy entre Jerez, el gobernador Andrés Diloneo Valles, ¡eh, lo ahí! Será el próximo alcalde de nuestro municipio de Moca porque así lo están decidiendo los sectores que deciden realmente, los sectores que cuando dicen voy para allá, llegan. Diloneo Valles, desde la gobernación, puerta abierta al pueblo. José Aníbal Carela es el procurador fiscal de nuestra provincia de España. Carela está que brinca de alegría. En el día de ayer fue inaugurada esta casa maravillosa, Casa Comunitaria de Justicia. Carela habló durante el acto y Juan Miguel le va a dar audio para que lo escuchemos. Es grato para mí tener la oportunidad de dirigirme a todos ustedes en este día tan significativo para nuestro pueblo de Moca y siendo mi presencia un elemento para poder manifestar a los invitados especiales, autoridades presentes, que hoy con un orgullo los acogemos en la inauguración de la Casa Comunitaria de Justicia. Gracias al trabajo y la perseverancia de muchas personas y grupos del mercado a su realización. Quiero confesarle que hoy es un día especialmente emotivo. Tenemos, tememos que pueda olvidárselos algunas de las cosas que nosotros debíamos de mencionar aquí y por eso me voy a remitir a una lectura que pude haber escrito. Hoy podemos decir que cada día, especialmente, cada día que pasa nos damos y echamos una mirada hacia adelante y una mirada hacia atrás. Necesitamos, mocanos, que tanta lucha que nos ha costado estén bien claros que este es un compromiso de todos. Necesitamos familia dispuesta a trabajar. Muy bonita la actividad. Felicidades a todos los que trabajan con él. Ayer estuvimos grabando para Entre Jerez. Y otra actividad maravillosa fue la que se realizó en el día de hoy, en la mañana, en el Liceo Domingo Faustino Sarmiento de aquí. El Ministerio de Educación, a través del Distrito Educativo 0606, la Gobernación, el Ayuntamiento y el Ministerio de Salud Pública hizo una feria escolar vial y de salud Semana Santa 2016. Ahí está el doctor Johnny Pérez hablando. Vamos a escucharlo, Juan Miguel, un rato. Seguramente cambiaremos nuestra actitud, no más asistencia de sus importancias por no tomar las medidas necesarias. Para Entre Jerez es de gran importancia que se realice este tipo de actividad. Ahí estamos coordinando lo que dice el documento y por lo que se está haciendo. Para nosotros, los municipios de Moja, tienen una importancia capital. Y esa importancia viene dada por la cantidad de accidentes precisamente que acontecen. Es muy interesante esta actividad que se llevó a cabo en la mañana de hoy. Cientos de estudiantes estuvieron allí haciendo algunas muestras y tratando de crear conciencia para que se respeten las leyes de tránsito en nuestro pueblo y en el país. Felicidades a los organizadores y realizadores. Y hoy viernes, en hora de la mañana, comenzó la tercera jornada contra el SICA, el Dengue y la Chikungunya. Ese operativo continuará mañana a partir de las 8. Las instituciones públicas como la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Bomberos, la Gobernación, el Ministerio de Educación, Salud Pública, Cora Amoca, el Distrito Educativo 0606, el Plan Social de la Presidencia y otras quieren que el pueblo contribuya con esta jornada. Una jornada muy interesante para evitar enfermedades. Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dará un importante discurso en el Gran Teatro de la Habana, Cuba, el próximo martes, durante su visita a esa hermana isla, en el que hablará de la complicada historia entre los dos países, Cuba y Estados Unidos, y el futuro de su relación. Esto se informó desde la Casa Blanca. Así con esta información, nosotros despedimos entre Jerez por esta semana. El lunes, Dios mediante, volveremos a estar aquí en familia para comunicarnos con ustedes, queridos amigos. Gracias, buenas noches, el que se va a tomar un vinito que se lo tome en su casa, tranquilo. ¿Verdad que sí? Porque hay gente que sale a beber fuera de su casa, en motor, en vehículo, y eso puede traer consecuencias. Orlando Jerez, atrevido y valiente. Así son, diciendo su verdad. Jerez Grupo Creativo presentó... Entre Jerez, en familia. Sintonizanos, otra vez, 7 de la noche. Lunes a viernes, Moca... ...